¿Qué tal? Buenos días. ¿Me podrías dar tu nombre completo? Soy María Cecilia Alfar Hernández, vengo de Salamanca. Muy bien. Tengo 50 mil años. Bienvenida Cecilia. ¿Cómo te enteraste de nuestro consultorio? Pues yo me enteré por medio de mí, que vinieron mis papás y mi papá también a ver circulación de la sangre de sus piernas. Hizo mucho cambio y por eso yo me animé a venir. Muy bien, Cecilia. Pues platícanos cuál era tu padecimiento. Pues yo vine por el dolor de la bicicula, inflamación del hígado e inflamación de intestinos. Tengo hipotiroidismo y mi problema era bajar de peso. Hiciera lo que hiciera, comida verdura, comida lo mejor posible, pero no llegaba a bajar de peso. Y ahora que estoy en este tratamiento, pues he bajado ocho kilos en un mes. Ocho kilos en un mes, qué barbaridad. Pues muy bueno. Ajá. Turquín, Tomás, ¿cómo te sentías con el hipertiroidismo? Mucha fatiga, cansancio, platícanos. Pues sí me sentía, siempre me he sentido así fatigada, que es lo normal. Me quitaron ya mi tiroides. Y este, pues, ahorita que yo he estado en este tratamiento, pues he sentido muy diferente al normal, al médico normal. Entonces, ahorita lo que yo he sentido, o sea, me he sentido con la energía, que decía yo que, ay, pues, por no comer lo que me hace falta, no. Bueno, supone esto lo que me hacía falta, pero pues yo creo que ahora no es eso. Este, pues, lo que he estado comiendo y he estado a medio, por medio de los jugos y todo. Entonces, no, yo creo que no, yo sentía que me hacía falta, no, eh. Estoy muy bien, me siento muy bien, me siento con energía. He hecho, hago hasta dos horas de agrovisión en el día y me siento igual con esa energía. Exacto, qué bueno. Pues, platícanos de los jugos que estabas tomando, con cuáles te curaste, de los que te acuerdes. Pues yo he estado tomando el jugo de zanahoria con, con papa cruda y un pedazo de, unas hojitas de, de apio con perejil. Y me tomé también el jugo de naranja con rábano y, este, y, ¿cómo se llama el otro? Gengibre. Gengibre y una cucharada de miel. Y el siguiente jugo me tomé el de zanahoria con pepino, este, jícama, eh, chayote y nada más. El otro jugo es de siete limones, tres ajos, una pizca de, de sal, una pizca de chile y, y, este, y una hoja de, una herramienta de perejil. Ajá, y en el otro jugo, este, de unas en la noche con, pues, mis gotas mismas de, que para ligar y todo eso. Oye, es decir, ¿tú creíste que te ibas a curar con este, con este tipo de alimentación, con este tipo de tratamiento? Pues, yo vine, eh, pues, como toda la gente, ¿verdad? Viene uno, cuando se quiere uno, pues, viene y se hace lo que, lo que esté al alcance de nuestras manos. Y si mi papá estuvo bien, está bien, yo, ¿por qué no? No está bien, también. Claro que sí. Precisamente, el dolor de estímulo, mi estómago estaba muy inflamado, como si tuviera yo siete meses de embarazo. Ajá. De lo inflamado de mis, de los, este, de los intestinos, del hígado, de, pues, de, supuestamente tenía la vesícula también inflamada. Y resulta de que, pues, ya ahorita estoy viendo que, pues, sí, me dio el resultado. ¿Estreñimiento no tenías? No, no tenía estreñimiento. ¿Mejoró tu digestión con la alimentación? Sí, he ido más a, a hacer pipí, porque, de hecho, que por los, los jugos que son muy líquidos del, del baño, pues, no. No, no, este, no voy muy seguido, pero sí hago tres veces. Ah, muy bien, muy bien, Ceci. Oye, algo que le quieras recomendar a las personas que están viendo este video. Pues, que vean este ejemplo, que se reflejen en este, en este espejo, como dicen, ¿verdad? Que realmente los jugos son, son muy, este, exactos, muy precisos de, para, este, desintoxicar nuestro cuerpo. Y que me siento muy bien, y que vengan, que no lo piensen. Qué bueno. Hace un día te comentabas que haces ejercicio. ¿Qué te comentan tus compañeras, la instructora, qué te dicen? Eh, pues, yo hago dos horas de, de ejercicio. Me voy a Zumba, me voy a, a este, a Finescomba. Y, pues, mis compañeras me dicen que, que si no me siento mal, que porque, pues, he bajado mucho de peso y que, y que, pues, mucha gente se siente desganada, no se siente con ganas de hacer ejercicio. Pero, pues, ellas ven que yo tengo la misma energía y me dicen que, que a lo mejor es algo que me estoy haciendo por, tomando medicamento o pastillas. Ya que nos, dicen que nos tomamos pastillas para bajar de peso y realmente no es eso. No es eso a lo que, pues, yo he estado, pues, con jugoterapia y eso es lo que me ha sentido estar bien. Pues, esa es la clave, es decir, la alimentación. La alimentación, más que nada. Pues, me da mucho gusto que te hayas jurado. Te agradezco mucho que nos dejes grabarte para subir este video a internet y que las demás personas que tengan tu padecimiento, pues, se motiven y hagan un cambio, cambio de hábitos de alimentación. ¿Algo más que quieras agregar? Bueno, pues, que me vean mi estómago como lo tenía, que a pesar de que yo tengo hipotipismo, es muy difícil de bajar de peso. Mi estómago casi era de una embarazada de siete, ocho meses de embarazo, pero realmente no era mi embarazo, era todo lo que tenía en mi estómago, que tenía muy inflamado todos los intestinos, toda la suciedad que tiene uno por dentro, tanto de vesícula como de hígado y todo. Entonces, vean mi estómago como los que ocho kilos que bajamos en este tratamiento. Pues, muy bien, Ceci, muchas gracias, muchas felicidades y a seguir con tu tratamiento. No hay que dejar la alimentación, hay que seguir echándole ganas. El doctor me dice que ya me ha dado dieta. Muy bien. Me ha dado dieta, pero que según yo como me sienta, pues, puedo seguir viviendo. Exactamente, aquí siempre serás bienvenida. Muchas gracias, Ceci.